... Jamás en la historia política de Colombia se había podido presenciar un entusiasmo más fervoroso y permanente alrededor de un movimiento político sino que constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad por el derrumbamiento de la oligarquía a la carga por el triunfo del pueblo a la carga Gente de todos los órdenes conservadores y liberales ¡Os están engañando las oligarquías! Él decía que no había dos partidos políticos, sino que había un país partido de los dos Y él decía la oligarquía liberal y conservadora son los mismos con las mismas Y yo no conozco el hambre liberal y el hambre conservador Se ha asesinado por la espalda de tres balazos el jefe del liberalismo colombiano por conductor desaparecido Se nacía perteneciendo al partido conservador o al partido liberal Con eso se nacía y con eso había que morirse Era como nacer hijo de fulano de tal, era casi un apellido En ese entonces el uno le echaba la culpa a la una color y el otro al otro y se cogían en odio Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de este crimen atroz Como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los mazones y ateos contra nuestras familias cristianas Ya sabemos a quienes se está refiriendo No nos está echando la culpa a los liberales El padre Amaya cree que ustedes son los buenos Y que nosotros somos los malos Los criminales no perdonaron a nadie Y al alma del campesino llega el color partidizo Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino ¡Ahora a todo el mundo! ¡Ahora a todos! ¡Fuerte! 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 Ahora te comprendo, abuelo 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 Ahora te comprendo, abuelo